hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a Gears Tactics ya estamos ya estamos casi al final del juego ya estamos a punto de terminarlo nos faltan dos misiones más secundarias y llegamos al capítulo 8 a la historia pero porque estamos en el capítulo 8 pero de las misiones secundarias en el anterior vídeo cumplimos la misión del capítulo 8 la primer secundaria ahora vamos a cumplir la segunda bueno antes de continuar les recuerdo aquí en este instante que por favor se suscriban suscríbase por favor ustedes hay algunos que están viendo los vídeos pero no se están suscribiendo suscríbase en que eso da más más ánimos para continuar subiendo con este vídeo con otros vídeos y otros juegos de estrategia bueno ya sin más propagandas y nada más de eso vamos a meternos de llenos con la historia de este grandioso juego a ver tenemos tres todavía que elegir dos obviamente las de mod legendario serían las que mejor recompensa nos van a dar por obvias razones pero 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 ustedes saben muy bien que las de mod legendarios quieren decir que hay una pelea muy fuerte así que yo me escondo y me voy por otro lado y realmente deberíamos hacer eso si es que queremos tratar de de pasar algo de hombre de hierro bueno especialmente esta miren lo que nos pide primero los enemigos con salud completa obtienen 200 por ciento de precisión o sea nos van a dar sí o sí nos van a pegar claro teniendo la salud completa nos van a pegar sí o sí ya vas a darle bajándoles la salud quitamos ese pequeño detalle y y más aún que solamente digamos dos unidades no es esta misión es es brava esta misión es brava no la he visto y no la quiero ver realmente no la quiero ver así que vamos a este aquí si la haremos la vamos a hacer está así tengo pensado hacerlo porque entre estos dos tengo que elegir una así que voy a hacer la de acá y peor aún acá tenemos que buscar un la el mod legendario es opcional ni siquiera es el el objetivo principal no 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 es el objetivo opcional entonces prefiero hacerla de acá bueno pero eso será para el próximo vídeo lo que vamos a hacer hoy es este inflexible jefe supremo el modificador tus unidades tienen cargadores de armas principal más pequeños o sea quiere decir que llevo menos balas eso va a repercutir en la cantidad de turnos igual que tenemos que gastar para recargar estamos llevando un equipo con y si como héroes recluta irma una franco y moisés como pesado bueno ese es el equipo que tengo listo para esta misión vamos a empezar de acuerdo con nuestros datos hay equipo de primera que sólo está esperando a que lo tomemos ve por él y tráelo de vuelta ok pensemos en la táctica bueno a ver qué táctica pongámonos en guardia en el resguardo escaneando no llega pistola 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 afirmativo no puedo hacer nada por ahora todos manténganse firmes no hice nada empiece el espectáculo tengo que hacer lo mismo estableciendo un perímetro tengo que esperarlos te escucho no podrán pasar por aquí tengo que esperarlos no puedo hacer más y esta no no los ve no los ve ahí sí caí directo bien amenaza neutralizada tengo que recargar un ticker un ticker hora de matar cincuenta por ciento cincuenta por ciento setenta y cinco y si me voy si hago esto abran paso imbéciles en una brocheta vuelve a tu agujero a ver dos tickers más estos tienen que caminar así no saltan así que vienen por este lado uy un infame sí avanzando recargué ese era el problema de esta misión tengo que hacer recargas a cada rato yo me encargo de esta área descargando guardia hay movimientos del enemigo está provocando un cantos un cantos ese cantos está ayudando a las larvas un cantos un cantos francotirador reportándose es que no le hago nada hagámoslo hagámoslo espero órdenes espero órdenes dónde está el cantos no lo veo recuerden recuerden que si mato al cantos pierden esa bonificación pero no lo veo así que por gusto venezol ah vigilando adelante Guardia Está bien Yo me encargo de esta área Manos a la obra, tenemos compañía Ya está casi muerto No tengo más balas Uy, 37 Lo vamos a esperar a este No me sirve nada tener dos turnos Si solamente tengo una bala Bueno, esperemos ese disipio Ya perdió el endurecido Hay que liquidar a ese Cantus para que no los ayude Ya casi lo tengo Que valga la pena Espera Toma Espero órdenes Dos turnos Eso hago Demasiado fácil Objetivo derribado Ya, faltan esos dos Bueno, y este de acá El El tíker Veintiocho Veintiocho No le hago nada Adelante Aquí Franco tirador Vengan aquí Estoy lista En espera Yo vigilo Yo vigilo A ver Este es capaz de venirse por acá Pero no quiero que haga eso Entendido Estoy escaneando Ay Debía haber recargado Míralo Hagan que valga la pena Todo cargado Vamos saliendo Franco tirador en espera 10% Eso es un chiste Ey Ok Ya está Estamos cubiertos Lo voy a esperar Más porque no quiero avanzar Porque me faltan dos allá Estoy vigilando Vamos a la obra Tenemos compañía Listo Hasta nunca Muy bien Veintiséis por ciento Listo Cambio de posición Es que no voy a hacer otro Al no veo al Cantus Ajá Me quedo sin municiones Fallé Bueno era más que obvio Que iba a fallar Bien Estoy bien Vigilando Voy Se están moviendo Queda poca munición Te escondes Te escondes ¿Verdad? Muy bien Concéntrense Concéntrense Ahí 73 Ahí 73 Se falló Cargada y lista Escameando Escameando Estoy recargando ¿Qué pasó? No puedo Es en serio Qué mala cobertura Sigue molestando Ay me lo curó Lo curó Lo curó Lo curó Ya mucha cosa con este Es difícil pegarle Con ese porcentaje Toma Cuarenta y cinco ¿Pasar más tiempo Practicando? Solo me queda un disparo Vamos Un disparo No Era casi imposible Casi imposible Aquí le pegamos Con mayor Certeza Con una vigilancia Oye Que la misma Que el mismo disparo La vigilancia es mejor Que el mismo disparo Si bien ¿Me pegó? Es hora de acabar Con unas larvas Voy afuera Ahí va una De fragmentación No lo saqué No lo saqué de su cobertura Espero órdenes No puedo Adelante Adelante Entendido Claramente Listo Ahora Listo Vaya Eso es todo Un hallazgo No me espera Bueno Parece que ya Hemos terminado Esta zona Vamos a la siguiente Oye Avanzando Adelante Manos a la obra Tenemos compañía Enemigo abatido Toma Ataquen Aquí vienen Espérate A ver Quiero Que estén cerca De la puerta Recibido Te espero Órdenes Bueno Vamos a otro Otro más Listo Vamos por todo Equipo Abrimos Bueno 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 Tenemos Tenemos Bastante Gente Por aquí No puede ser Vean esto Los que siempre Debemos Temerles Esos no Este es Ballesta Este también Medianamente Peligroso Los más Peligrosos Son estos Y en esta ocasión No creo que Se vayan A esconder Así que Los tengo Que esperar Aquí Listo Ah Es solamente Veo a ese Yo pensé que Iba a ver A estos Hagámoslo Allá Vamos En espera Ponen una granadita Bueno Una mina A ver Este chico Está mal Aquí Movimiento Esperamos Atención Actividad Locus Cuidado Que están Coordinando Se mueven Los francos Definitivamente No va a ser Como el anterior Los tenemos Que matar Si o si Antes Es nuestro Turno Te leo Es que no tengo Donde resguardarme De los francotiradores Me podía haber Resguardado Aquí Pero Y estos Estos Me reventaban 70 Puedo matar A uno ¿Qué pilas con eso? No Necesitaré Recargar Ya no lo mato Negado Así Así no lo vamos a matar Si tuviera granada Se la lanzaba Aca Si tuviera granada Aunque No Es que tampoco puedo Me van a reventar Afirmativo Ajá Está bien Es que no tengo Más turnos Bueno Esperemos Ya se activan Las granadas Se acercó Bastante Allá vamos A ver A ver Cuidado Cuidado con este Ticker No creo que No creo que Llegue a acercarse Ya mismo Espero órdenes Ese le puedo pegar Buenísima Los metí en terror A todos Los que estaban cerca Tengo granadita Tengo granadita Es mucho Fíjese por aquí En camino Por lo menos Mata un ticker Granada de fragmentación Ya me libro de uno Historia Bien Este todavía no tiene Está bien Este ya tiene Pero está lejos Uf Lejísimos Recibido Recibido Este tiene granada Este todavía no Le pude haber dado Una acción Al otro También No sé Que me acuerdo Le puedo dar Una acción A esta Para que se tumbe A otro Yo creo que En el siguiente En el siguiente En el siguiente turno Que sigue Ese ticker No creo que llegue Va a llegar hasta aquí Veamos que tienen El enemigo está efectuando Movimientos Uy Casi llega Casi llega Está aquí Aquí al ladito Si No le puedo pegar Más Si A ver Esta unidad Tiene tres acciones Esta unidad No puede disparar No puede disparar Durante este turno Cuando esta unidad Se mueve No pierda anclado O sea Puedo moverme Pero sin disparar Aquí están algunos Que quiero lanzarles La granada El problema Es que el ticker Se me pegó demasiado Porque se lo hubiera lanzado Acá Ese ticker También sabido Listo A ver Aquí Espero órdenes ¿A quién le puedo? Ajá Esta chica Tiene que recargar Sí o sí Puedo ponerme acá Y reventar Con ese ticker Revento a todos Ahí me pegan Por ejemplo Aquí Primero lo pateo Será Será Patearlo ¿No? No llego No llego En espera Aquí estoy Qué mal ¿Tú? Tú sí llegas No llego Allá vamos Tú sí llegas Pero no matas Al ticker Espérate 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 Lo vi Lo vi en un punto Que lo acababa No, no, no A ver Sí había uno Sí había uno Ahí está 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 Ahí Bien Está muerto Bien Ajá Espérate No debe hacerme nada ¿Verdad? El muro me protege El muro me protege El muro me protege Lo puedo matar Lo puedo matar A ver Sí Dame el libro de ese A ver si suena la flauta No 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 sonó la flauta Sí Ya no hay tickers Ya los tickers acabaron Se acabó el El silo también Se están acercando bastante Están acercando bastante Y ya no me dejan mover Se acercaron bastante Se acercaron bastante Aquí estoy No me pega ¿Falta otro? Aquí estoy Aquí estoy Ay, no tengo balas Ahora En movimiento Si tuviera otro turno Si tuviera otro turno Espero órdenes No, es que no lo mato No, es que no lo mato Y con doble parcial Bueno ¿Cuántos faltan? Es que los francos no es el mismo mover Si no existieran los francos Mira ese otro Mira ese otro ¿Dónde se metió? Hora de matar Mira dónde se puso Mira La granada La mina La tiene Ahí en las narices Setenta Y doble setenta Toma Toma Listo Aquí estoy Bien A ver si le pego Que buen crítico A ver si le pego Y le pegué Ese no lo esperaba Faltan menos El enemigo Se está moviendo Venimos nosotros Ahí están siete Aquí hay cuatro Cinco Seis Siete Ok Ahí están los siete Muchos turnos Estos están bien escondidos Tengo granada Bien Le voy a dar Un turno Ve tras eso Ya Entendido No mato a ninguno Ya va Una granada De Te leo Pero saqué a uno De cobertura Es que no lo mato Pero si lo puedo Tengo dos acciones Muy bien Estoy recargando Recargo Tengo un turno Más Me quedo Sin ilusiones Listo Así que ya no veo A nadie más No solamente Esos No tengo más Estos no los veo Este tampoco Ya está Ok Ese guardia Terón se esconde Las larvas Se movilizan Y eso no se quiere Ir al barranco Historia Se me espera Reportándose Nadie tiene granada Nadie tiene granada Es que no los veo Están bien escondidos Adelante No Que vengan No los veo No Y no se mueve Una granada Perdón Una granada Una granada Quiero Ahí está ¿Eres tú O yo Imbécil Listo Una granada Y llego Afirmativo Listo Papá caliente Imbéciles Arrojando plomo Bueno Falta Estos dos Faltan Esos dos Coman polvo Y mueran Los ojos Bien abiertos Ahora En camino Ahora si En el siguiente turno Me lanzo No puede ser Wow Casi Casi Me mata Estamos por salsa Somos profesionales Carajo Oye No lo mato Déjame ver En espera Pateando el polvo Es que Tampoco Lo Órdenes Ahí Ahí Listo Ya está muerto Estoy listo Se acabó Larga la misión Una misión Larga Tiene su complejidad Especialmente En el segundo En el segundo Grupo De enemigos En donde aparecen Los francotiradores Como siempre Yo si les tengo miedo No se ustedes Si los matan Más fácilmente Pero si no los tengo A la vista Y no los tengo En este caso Lanzar granadas O algo cerca Yo me los escondo Porque vuelvo Repito De un tiro Te vuelan la cabeza Y son cinco O sea Ni siquiera para decir Que es uno No no Son cinco Y los cinco Si te marcan O te disparan Te vuelan la cabeza No sé si habrá Otra forma más fácil De matarlos Por lo menos En el primer turno Lo dudo Pudiera ser En un segundo En tercer turno Para que no sea Tan largo En este caso La misión Pero yo prefiero Ir así Suave Suave Paso a paso Pasito Pasito Despacito Y los voy matando Bueno Y así invito Que me vuelen la cabeza Ya Ok Vamos a ver Continuamos Vienen brillante Ahí El rojo Y el amarillo Y Sid Sube A nivel Siete Que difícil Que suban Muy complicado La habilidad De curación De esta unidad Obtiene un 30% Bueno 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 Ah Nivel seis No me sirve Sí Va a subir Bueno Veamos Veamos Que habilidades Tenemos Para así Bueno No aquí no Acá A ver Cuando esta unidad Este en el estado Derribado Al principio De turno Revive No Esto no me sirve Porque aquí No me derriban Aquí me matan La distracción Tiene Bueno Podría ser útil Pero tengo que pasar Por este Así que lo dudo Cuando un enemigo Es dañado por un disparo De esta unidad Esta se cura No Los enemigos A los que apunta La habilidad Disparo De esta unidad Obtienen el efecto De estado Debilitar Los aliados En un rango De 8 metros Ganan absorber Para este turno Las unidades Que van a absorber Curan 25% Del daño Infligido Con sus disparos Podría ser Interesante Esta No, no, no Mejor esto Esto Dispara Con una bonificación De daño La bonificación De daño Es igual Al 100% De tu salud ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Ya no veo Ya no sé Por cuál Por cuál irme No veo ninguna Que pueda utilizar Este para defender Yo creo que furia Para algo Me va a servir Algún momento Furia Y este Este es uno Y furia El otro Listo Listo Bueno Hemos terminado La misión Ya nos tocaría La última Misión secundaria Y nos iríamos Directamente A la misión De historia Bueno Los espero Entonces En el próximo Video Por favor Suscríbanse Denle un like Y nos vemos Hasta pronto Bye, bye Bye